El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Estos son los cuatro últimos versículos del Evangelio de San Mateo. Y aquí, por primera y única vez, se refiere al bautismo y bautizás a todos los pueblos con esta fórmula, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la fórmula de la Santísima Trinidad. Es la primera y única vez que esto sale en los cuatro Evangelios. En los hechos de los apóstoles sale también dos o tres veces lo del bautismo, pero no dice bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice bautizándoles en el nombre de Jesús. Esto es una progresión litúrgica de lo que quiere decir naturalmente que Jesús, como el Hijo de la Trinidad, está dentro de la Trinidad, es el Dios trinitario también. No sé yo cómo es en los países de ustedes, pero en mi país, cuando llega el domingo de la Santísima Trinidad, que es el misterio de los misterios, pues los párrocos realmente se ponen muy nerviosos para tener que predicar y hacer un sermón sobre la Santísima Trinidad, porque siendo como es el misterio más grande de todos, es muy difícil explicarlo. Y entonces, en muchísimos países, pues el día de la Santísima Trinidad es el día de las primeras comuniones o el día de las confirmaciones, con lo cual no se tiene que hablar de esto. Yo me voy a, no sé, echar el saco encima y voy a hablar de la Santísima Trinidad, mi experiencia. Tenía yo doce años y en el colegio estaba en lo que sería en Japón, Chugako Ninense. En el colegio había una asignatura que era Historia, en la cual de la Historia, era Historia de la Iglesia, había una asignatura de estas. Y cuando llegaba a la Historia de los grandes teólogos de la Primitiva Iglesia, salía San Agustín. Como ustedes conocen, San Agustín era un verdadero genio al final del Imperio Romano y un gran filósofo. Se dedicó también, entre otras muchas obras, a escribir sobre la Santísima Trinidad. Y actualmente, el libro más grueso que él escribió se llama De Trinitate, que en latín significa acerca de la Santísima Trinidad. Y eso le costaba tanto que una vez en Cartago estaba paseando por la playa pensando cómo explicar y cómo poner en buen latín todo esto de la Santísima Trinidad. y vio a un chavalito pequeño que estaba con un cubo y una paletilla tratando de meter agua en el cubo. y San Agustín le dice oye, chaval, ¿qué estás haciendo? Y el niño le miró y dice estoy tratando de meter toda el agua del mar en este cubo. y entonces Agustín sonriendo le dice pero eso es imposible. Y entonces el niño le contestó lo que tú estás pensando también es imposible. Y entonces, pues claro, Agustín parece ser que comprendió yo no sé si esto pasó de verdad pero vamos, así lo cuentan que realmente la Trinidad es un misterio. De esto pasaron 20 siglos y cuando yo hace 55 años estaba en el departamento de la Universidad de Aquilesofía en el departamento de Teología en el posgrado y estaba un gran profesor que ya ha muerto por supuesto húngaro padre Nemesegui que nos dio el curso de Trinitate y él empezó tratando de desmontar todas las imágenes que a nosotros nos han dicho de pequeño. ¿Cuántos dioses hay? Un solo dios y que son que es padre, hijo y espíritu santo. El padre es Dios sí padre, el hijo es Dios sí padre, el espíritu santo es Dios sí padre. ¿Son por ventura tres dioses? No, sino uno en esencia y trino en personas. Es lo que nosotros aprendíamos de memoria. Gracias. Y el buen padre Nemesegui empezó a desmontar muchas de las cosas que nosotros creemos de que la Trinidad es como un triángulo equilátero en que son los tres lados y son los tres iguales y se mire por aquí y se mire por allá y se mire por el otro lado siempre es lo mismo. O como que la Trinidad es como un árbol que tiene desde la raíz como tres ramas como tres troncos que es solamente un árbol pero son tres o que el sol ilumina un edificio en que tiene tres ventanas de distintas formas y es el mismo sol iluminando las tres ventanas son imágenes muy muy pobres y no sé deja un poco insatisfecho esos paniños o algo así y después él nos dijo hay una fórmula hay una imagen que es mucho más potente y mucho más precisa en aquellos tiempos hace 50 60 años pues había salido un libro que tuvo un gran impacto en toda la cultura europea y filosófica del mundo y el libro se titula I am thou que quiere decir yo y tú yo y tú y decía esto es un poco lo que es Dios para nosotros y en su explicación decía el hay el sujeto principal el comienzo de todo eso es el padre hay y después está el you el tú el anata tú y yo soy padre porque tú eres y tú eres hijo porque yo soy es algo que nosotros con las palabras pues podemos hacer juegos de palabras pero es profundísimo y está el y yo tú no es yo y tú y ese y es la unión la el espíritu lo que unifica estas dos personalidades y eso es el espíritu el padre es el comienzo del ser el hijo es el amor el espíritu santo es la vida y como tratas de poner todo eso junto pues no lo sé no lo puedo explicar porque si lo pudiera explicar no ya no sería misterio es algo que está ahí y es algo que a nosotros pues nos impacta y nosotros muchas veces cuando rezamos pues rezamos como hijos viendo pues no sé un terremoto o una una gran lluvia que beneficia para todos o lo podemos rezar como como hermanos con Jesús pidiendo al padre o lo podemos decir como acción de gracias por el espíritu que es vida y nos da vida como quiera que sea todo esto a mí pues me gustó mucho leí muchas cosas pero llegó un momento llegó un momento en que cambié un poco la frase y ese momento fue cuando yo estaba en Nueva York estudiando lingüística y entonces había un gran profesor de psicolingüística en que decía miren ustedes cuando el ser humano empieza a hablar la génesis de el habla la palabra pues el niño nunca empieza por yo tengo hambre no por yo quiero este no el comienzo el comienzo de todo el habla de todo ser humano es por papá mamá Abela Tony es tú 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 siempre tú y el niño cuando habla dice el último pronombre personal que aprende es el yo ustedes lo habrán visto también en su familia con esos niños pequeños el niño dice papá coche eh cena manzana pero no dice yo y hace falta que crezca un poco para que decir porque existes tú y tú y tú y tú y tú yo puedo decir que existo yo o sea que si me permite el gran autor del libro yo ahora no diría yo y tú ahora yo diría tú y yo y porque tú eres y porque tú existes tú eres para mí el espejo que me dice yo soy piensen sobre esto es un poco difícil quizás pero eso es lo que nosotros nos pasa con Dios y nosotros podemos llegar al Padre no directamente el Padre sino a través de las cosas la naturaleza a través de los amigos los hermanos los padres el matrimonio a través de todas estas cosas nosotros tenemos la realidad de la fontanilada ser la fuente del ser que es el Padre y el ser hijos del Padre y el estar unidos no por el odio sino por el amor y esto me lleva a la lectura de San Pablo a los romanos que es una maravilla dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para recaer en el temor sino que habéis recibido el espíritu la vida el espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre nosotros al creer en Cristo estamos como adoptados estamos unidos a Cristo y tenemos el derecho de unidos a Cristo levantar nuestros ojos al Padre y decir Padre no somos esclavos no somos siervos no somos ciudadanos un pobre somos hijos y si somos hijos tenemos derecho a la herencia a estar en todo dentro del sistema trinitario como hijos este es el gran misterio cristiano somos hijos con el hijo el hijo que es Jesús el hijo único de Dios y en el cual todos nosotros estamos unidos al Padre en el amor el hijo de Dios y el hijo de Dios el hijo de Dios todo el hijo Gracias.